Y ahora viajamos hasta Bilbao para hablar de un pincho que podríamos decir que es el pincho de los pinchos. Allí está nuestro compañero Odey Esnaola, Odey Arrachaldeón, un pincho además que vamos a hablar de quizá el más famoso dentro de este tipo de la capital vizcaína. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Así es hoy además que hace un día estupendísimo para probar este pincho. Estamos a punto de entrar al santuario de esta escultura en miniatura. Más de uno ya viendo al sheriff, viendo a Ahmed de fondo. Sabrá de qué estamos hablando, pero estamos hablando del gran pincho Moruno de la familia Belkin. De momento se resisten, vamos allá, de momento se resisten a contarme cuál es el secreto de este pincho. Ellos argumentan que se trata de una receta familiar y aquí están todos nosotros también, boquiabiertos con la cantidad de pinchos que salen de las brasas de Ahmed. Brasas a las que nos vamos a acercar, vamos a conocer cuál es el secreto. Lo intentaremos al menos y también, como no, probarlo e intentar transmitir la mitad de lo bueno que está mediante las ondas, mediante la televisión. Por favor, si es que da hambre solamente verlo. Es que recasco Odell. Enseguida volvemos contigo. Volvemos a Bilbao porque ahí está Odell Esnaola, que yo no sé si ya es un experto en pinchos Morunos. Buen maestro tiene a Odell, a Arra Chaldeón de nuevo. Yo no sé si ya sabes hacerlos o ya solamente sabes comerlos, que antes veíamos que lo hacías muy bien eso. Bueno, yo esperaba decirte a estas alturas que ya era experto, pero no creo que sea demasiado correcto teniendo en cuenta a Ahmed. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro, tú llevas 50 años. Sí señor, por 50 años. ¿Y cuántos necesitaría para convertirme en un experto? Pues necesitas unos 4 o 5 años para convertirte en un experto bueno. Sí, hacemos lo que es la rutina, que me contabas que empezó desde aquí, que hay que montar lo que son las banderillas. Sí señor, pinchar los pinchos. Hay que pinchar los pinchos en las alambres. Aquí se pinchan los pinchos, de uno en uno. Los espectadores no se crean que sea carne normal porque ya viene con su mejunje y todo. El truco ya empieza desde aquí, porque Ahmed, aquí lo de contar el truco tampoco está muy bien visto. Bueno, bueno, no hay que contar todo, hay que contar un poquito. Todo no se puede contar. Esto va así, luego se pincha, se hace, pues mira, se va pinchando todos aquí y se va poniendo a la brasa como están estos. Pero qué pinta, por favor. A ver, ¿me dejas dar la vuelta? Sí, hombre, sí. ¿Sí? Bueno, ahora justo... Opa, así. La vas a liar. Bueno, aquí también lo importante es la mano y la alegría también, Ahmed. Sí señor, sí. Mira, mira, mira. Mira qué pericia, mira, mira. Uno por aquí, otro por aquí. ¿Y cuántos hacen cada día? Esto que está porque crudos, por aquí. Le damos una vueltita. Pero cuando esto esté listo, ahí no acaba la cosa porque vienen aquí. Y aquí también está, compañeros, espectadores, el truco del pastel. ¿Los traemos, Ahmed? Los traemos para aquí, le echamos un poco de limón, un poco de salsita y un poco de picantito. Échale esto mismo. A los niños nada, ¿eh? Sí, picante. Ahí, ahí, a los niños nada. Después de estar 50 años preparando estos pinchos morunos, ¿a uno le dan ganas de evolucionar, de hacer otro tipo de banderillas? ¿O el truco también está en conservar la tradición y servirlos tal cual? Hay que hacer lo que mejor hay. No hay que cambiar nada. Lo bueno va bien siempre a todos lados. Vamos a preguntar por aquí, ¿qué tal están las banderillas de aquí? ¿Están buenas? Sí, las mejores, las mejores, dicen. Bueno, pues nos quedamos con esa opinión y con ganas de probar unos cuantos más porque todavía, oye, que nos queda un poquito de hombre, sino además a las nueve de la noche. Ya vale, ¿no? Hoy, vuelta, vuelta. Ah, muy bien. Y estamos, vamos. Sí, señor. Uy. Lo he hecho muy bien a la primera. Cuando uno lo hace bien a la primera no tiene que seguir repitiendo. En fin.